Muy buenas familias, estamos en Computex, en el stand de Gigabyte, bueno en la zona VIP y estamos con Unai, responsable de portátil en España y os queremos presentar un portátil tope de gama, el Aero 15 OLED. Hola a todos, os queremos presentar este nuevo modelo de Aero, que para empezar hemos cambiado totalmente el chasis, ahora tiene además un color gris o negro, y como dice Miguel, es un portátil que tiene la pantalla de Samsung OLED y va a ser uno de los primeros portátiles en el mundo y el primero en llegar a España. No sé si lo apreciáis bien, pero la calidad de imagen es impresionante. El marco muy fino y todas las pantallas tienen la certificación de Pantone, de fábrica, una por una. La gráfica, tienen varias gráficas, 2080, 2070, 2060 y 1060 Ti, y como veis es un portátil muy fino, es bastante ligero, si quieres lo puedes coger con una mano. Sí, no hay problema. Sí, vale. Y también le hemos añadido varias cosas, le hemos añadido Windows Hello para que lo puedas desbloquear con la punta del dedo y también un protector de la cámara para poder taparla. Vale, teclado RGB y además le hemos cambiado el sistema de refrigeración. Podéis ver aquí, le hemos añadido una mayor superficie, ¿vale? Después le hemos añadido un heat pipe extra y la pasta térmica de Thermal Grizzly, lo cual hace que el portátil este sea fresquito. Sí. ¿Sí? Vale. Pues bueno, eso es todo. ¿Cuándo más o menos Unai lo vamos a tener por España? En España va a estar en junio, ya se están fabricando, así que en junio lo tendremos tanto la versión en negra como la versión en gris. Y la versión en gris además tiene un añadido que puede tener un i9. Una de las configuraciones va a ser con un i9. Vale. ¿Y tarjeta gráfica van a tener, en España van a llegar todos los modelos con tarjeta? Todos los modelos, todas las versiones, sí. Vale. El precio va a ir oscilando de unos, no es oficial todavía, pero va a ir oscilando de unos 1.700 euros a 4.500 si le pones un terabyte de SSD, 64 de RAM, 2080 y un i9. Para comprarte un par cada mes, ¿no? Sí, sí. Tiraos, baratísimos. Me los quitan de las manos. Pues nada, Unai, muchísimas gracias. Nada, vosotros, muchas gracias por venir. Nada, hombre. Hasta luego.